Ante la duda, consulte a los únicos que saben de derecho. Consulte a un abogado. Mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. Banco Ciudad.com.ar Banco Ciudad.com.ar Nuestros valores. Nuestros colores. Ayer, hoy y siempre. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva noche de los secretos del poder. En vivo, por metro y para todo el país. Bueno, quien les habla, Ariel Crespo. Hoy pensaba, digamos, cómo abrir esta especie de editorial mínima que hacemos al principio. Y recién me preguntaba el invitado a quien yo rescato desde dos lugares. Me parece que es uno de los pocos radicales que tiene memoria. Y, por otro lado, una vez, hace muchos años, rechazó un avance de esos avances espasmódicos de los pendejos de los programas que buscan hacerle perder el pie a los políticos. Yo me acuerdo que me lo encontré y le pregunté, decime una cosa, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Y me contestó, y porque para mí la política es una cosa seria. Y yo me quedé con ese concepto, porque a mí me dan asco los programas que se burlan de los políticos. O de la política. Porque, de última, los que generan este tipo de cosas son los políticos, ¿sí? Porque si a mí me invitan a un programa de un descerebrado, porque mide seis puntos, pero me arriesgo a que se me bastardee, y no voy. O me agarra un movilero de estos pibes que quieren ascender. Y tampoco le contesto, sin faltarle respeto, como hizo el invitado. Y entonces pensaba, ¿no? Entre todo eso pensaba, ¿en qué es cultura? Porque usted se debe haber enterado que dieron un premio, nombraron no sé qué cosa de la cultura, a un muy conocido conductor de televisión. Y yo me preguntaba si cultura es todo. Si cultura es lo que se dice, es lo que se hace, es lo que se pinta, es lo que... Entonces decía, si cultura es todo, está todo bien. Ahora, si cultura es la constante denigración de la mujer, si cultura es las constantes operaciones políticas, no estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con lo que planteaba de Cultura Yrigoyen, o con lo que planteaba Jauretche, o tantos otros que apostaron a la cultura nacional y popular. Y cuando le entregaron la plaqueta a un gris legislador, como este muchacho Moscariello, vicepresidente de Boca, equipo del cual es Hinchadroni, ya que estamos, cachetazos, bife. Estaba Luis Barrio Nuevo, que es un tipo culto, y Moria Kazan. ¿Qué cultura? ¿Un cacho de cultura, como decía Dolina? ¿O me cago en la cultura? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Yo no voy a hacer ningún editorial, porque acá lo importante es que hable el invitado, que tiene mucho para hablar. Lo que voy a agregar es que lo que no se dan cuenta, o sea, esto fue una mezcla de lo que vos decís del premio este, una mezcla, como dijo nuestro amigo Musnick, una osadía. Una osadía. Una osadía, dijo Musnick. Y lo que no se dan cuenta es que, en definitiva, no es que Tinelli esté con Massa, Tinelli esté con Scioli, Tinelli esté con Macri. Tinelli está con Tinelli. Se llama la tinealización. Me hace acordar a algunos sindicalistas que se alquilan. Entonces, no se dan cuenta que lo que a él le importa es estar él con la manija en la mano. Yo el recuerdo más antiguo que tengo con Leopoldo, yo me acuerdo en el año 71, la marcha por el hambre, gobierno de Lanusia por las calles de San Telmo. Y él y yo corriendo al lado. Entonces, digo, digo, para los que tienen poca memoria, nosotros formamos parte de aquella primera franja morada de la Universidad de Buenos Aires, lo que luego se transformó en la Junta Coordinadora Nacional con Alfonsín desde la década del 60, ¿verdad? Entonces, yo siento que él, como yo y yo como él, tenemos memoria. Y seguimos teniendo las banderas de Irigoyen, de Alfonsín, ¿verdad? Bueno, entonces, la primera pregunta, mi querido amigo Leopoldo, vos estuviste en la recoleta cuando murió Alfonsín, fuiste uno de los oradores. ¿Qué indica o qué definición podemos dar con la muerte de Cafiero? O sea, ¿qué terminó? ¿Qué fue Cafiero? ¿Qué fue esa historia del radicalismo con Cafiero? A ver, Cafiero fue otro de los constructores de la democracia. Desde un lugar diferente al de Alfonsín. No era el presidente de la nación, no era el jefe del partido de gobierno, pero desde un lugar también muy importante, al que él le dio un significado que hasta ese momento en la Argentina no había tenido. Él en ese instante se transformó y ese fue el primer aporte que hizo Cafiero a la consolidación del proceso democrático cuando puso en marcha la renovación peronista en el jefe de la oposición. Y desde ese rol, Cafiero, que había asumido, y quienes lo seguían en la renovación peronista, definitivamente el concepto de democracia, viste que al peronismo le costaba asumirlo plenamente. Incluso la propia presidenta, en la apertura de las sesiones ordinarias de este año del Congreso, dirigiéndose a la bancada radical, dijo, ustedes nos enseñaron a los peronistas qué es la democracia. Del mismo modo que ellos nos enseñaron a nosotros qué es la justicia social, por lo menos en mi caso, que yo me defino como radical, no como antiperonista, y me defino como Raúl Alfonsinista, no como antiquisnerista. Y bueno, creo que Cafiero, en ese papel, jugó un papel, valga la redundancia, fundamental en el proceso de consolidación de la democracia. La famosa foto que recorrió el mundo, de Cafiero parado al lado de Alfonsín en el balcón de la Casa Rosada, cuando la sublevación de Semana Santa. Normalmente, como le gustaba decir al propio Cafiero, cuando había gobiernos radicales, algunos peronistas golpeaban la puerta de los cuarteles y viceversa, cuando había gobiernos peronistas. Bueno, en este caso, no fue a golpear la puerta de las cuarteles el jefe de la oposición, sino que fue a ponerse al lado del presidente constitucional. Después fue gobernador de la provincia en el 87. Hay poca gente que lo recuerda. Cafiero fue gobernador de la provincia teniendo minoría en el Senado y en la Cámara de Diputados de la provincia. La mayoría la teníamos nosotros. A mí me tocó jugar un papel importante en esa época, porque yo era el jefe, el presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires, y de alguna manera, me tocaba liderar la oposición. Tenía mayoría al radicalismo en ambas cámaras, y sin embargo nadie lo notó. Imagínate hoy si un gobierno tuviera que gobernar con minoría en ambas cámaras. Sería imposible. Bueno, nadie lo notó porque teníamos coincidencias políticas, porque nosotros sabíamos lo que era la gobernabilidad, porque nosotros contribuíamos a la gobernabilidad de Cafiero y él contribuía desde el rol de gobernador de Buenos Aires, o sea, la provincia más importante, a la gobernabilidad de Alfonsín. Convivieron Alfonsín y Cafiero del 87 al 89, uno como presidente y el otro como gobernador, nunca en una situación conflictiva. nos acompañó en el 88 cuando presentamos el primer proyecto de ley de radiodifusión, que era tan o más restrictivo que este que se ha aprobado y que finalmente, a Dios gracias, ha tenido el respaldo de la constitucionalidad. No lo pudimos aprobar porque perdió a la interna peronista Cafiero, y entonces el peronismo se alineó con Menem, que dicho sea de paso, en Semana Santa no lo encontrábamos por ningún lado. Fue uno de los pocos dirigentes políticos de la Argentina que no firmó el acta de compromiso democrático, seguramente asesorado por Zeynardín, que en aquella época tenía una gran influencia sobre lo que significaba la política militar de Menem. Es más, cuando se produce el episodio de Semana Santa, Menem en vez de salir a defender el gobierno de Alfonsín, o sea, el gobierno democrático, no importa si era de Alfonsín, sale a decir que eso se había producido por la mala política militar del gobierno democrático. Bueno, ese fue Cafiero. Ya que trae esa colación, lo del entierro de Alfonsín, Cafiero habló en el entierro de Alfonsín. Sí, me acuerdo. Y Cafiero, me acuerdo, que inició el discurso diciendo vengo a traerle una muy mala noticia a los radicales. Les quiero decir que Alfonsín ya no les pertenece porque le pertenece al pueblo argentino. Y la verdad que el otro día cuando fuimos a despedir los restos de Cafiero, yo me acordaba de esa frase y la ponía al revés. Era el momento de darle una muy mala noticia a los peronistas porque Cafiero ya no les pertenece, le pertenece a todo el pueblo argentino. Así que creo que fue una pieza clave de ese proceso de consolidación de la democracia. Antes de empezar el programa hablábamos con vos y con Oscar de qué le está pasando al radicalismo ahora. Yo me acuerdo que hace unas semanas cuando vos viajaste a Estados Unidos con la comitiva que acompañó a la Presidenta, creo que fue por el tema de los buitres y demás. A la Asamblea General de Naciones Unidas y a la reunión del Consejo de Seguridad. Bien. A mí me llegó un mail que se lo reenvié inmediatamente a Oscar donde se hablaba de tu traición. Yo me sonreía porque yo digo ¿qué pensará este tipo que lo tratan de traidor? de Aguada, de Morales, de Carrió, de Cobos, de tipos que funcionan como grandes panqueques en un movimiento que durante muchos años no los tuvo. ¿No? ¿Qué pensás? ¿Qué sentiste? A ver, a nivel humano, con religionarios tuyos. Mirá, a ver... Porque te debe haber dolido. Sí. A ver, a mí lo que me duele en realidad es la situación por la que está atravesando el radicalismo. Me duele por muchas razones. Algunas de índole político y algunas te diría hasta de índole subjetivo porque yo tengo más de 50 años de militancia en el radicalismo. O sea, mucho tiempo volcado, dedicado a esta construcción política y la verdad es que ver al radicalismo en la situación a la que han llevado al partido esta cúpula que hoy lo conduce o mejor dicho, que no lo conduce es realmente doloroso. Entre otras cosas porque además es un partido que tiene más de 120 años de historia si tomás en cuenta que se están cumpliendo ahora va a ser el segundo bicentenario el año que viene no, perdón, en el 16 es muy fácil colegir que el radicalismo tiene más de la mitad de los años de la patria independiente transitando junto con la sociedad argentina. El país tiene 200 años el radicalismo tiene de esos 200 años 123 años de presencia en la vida histórica de la Argentina. Es un récord. No es poca cosa. No es poca cosa. Y además le ha dado al radicalismo con sus asientos, errores le ha dado al país momentos gloriosos, significativos bueno, desde que fue el partido que posibilitó que el pueblo pudiera votar por primera vez para elegir su gobernante y ahí en adelante todo lo que le quiera sumar y también restar por los errores. Bueno, esa fuerza política con una identidad claramente nacional, popular, democrática, progresista que es muy fácil descubrirla apenas seguís un poco la trayectoria del gobierno de Irigoyen, de Arturo Ilia de Raúl Alfonsín hoy está al borde de la extinción. Esta cúpula le está poniendo una lápida al radicalismo como partido nacional. De todo esto que están haciendo podrán hacer un par de partidos provinciales algunos partidos municipales pero el partido nacional como lo conocimos lo están pulverizando y eso es muy malo para la democracia argentina para la construcción de alternancias y de competencias en la democracia argentina porque además el radicalismo está instalado en la memoria colectiva de los argentinos es un patrimonio de los argentinos pero eso tiene que ver con muchos factores la pérdida de identidad política es el principal la destrucción de la organicidad partidaria un comportamiento inescrupuloso de una dirigencia que no tiene un proyecto colectivo sino que tiene proyectos eminentemente individuales y el ejercicio de un oposicionismo ciego en estos últimos 10 o 11 años que ha ido deslizando al radicalismo hacia posiciones de centro derecha que son absolutamente contradictorias con lo que ha sido la historia del radicalismo pero no solamente la historia del nacimiento del radicalismo sino la historia relativamente reciente de la última experiencia significativa que tuvo a través del gobierno que se inició en el 83 encabezado por Raúl Alfonsín así que me produce dolor y además porque bueno creo que se están quemando generaciones de chicos jóvenes y de chicas que depositaron alguna expectativa alguna esperanza en este espacio político probablemente sobreviva seguramente va a sobrevivir una cultura radical eso sí no lo van a poder destruir y nosotros vamos a encargarnos de sostener esa cultura radical ¿Cómo anda el sentido del humor? Depende Bueno No, no porque esto es como para contestarlo con un cierto humor Alejandro de San Isidro le pregunta al invitado si no hay un error en el zócalo del programa que lo ve siempre al mencionarlo como dirigente de la UCR Bueno, a ver en realidad me parece que estoy casi como el último moicano en ese sentido yo no me he ido del partido puse la cara y salí a defender los trapos en el 2003 cuando nadie quiso ser candidato a presidente por la UCR y la mayoría de la dirigencia incluso decía que no debíamos llevar candidato a presidente claro si yo hubiera hecho una especulación personal no hubiera asumido esa candidatura porque me comí una derrota con el dos y pico por ciento de los votos que algunos me la pretenden adjudicar a mí y en realidad era el castigo al gobierno de la alianza porque yo salí a defender los trapos después del fracaso del gobierno de la alianza así que está bien puesto el zócalo en todo caso la duda tendría que sobrevenir si viene algún otro que se dice dirigente del partido pero hoy está negociando con Massa está negociando con Macri y está cerrando con este o conversando con el otro Romina de Flores le gusta el programa lo mira así el club admirador es suya las chicas de Bruni coinciden más oportunidades con Bruni que con Crespo bueno me alegro Roberto de Quilmes coincide con los comentarios Crespo mira siempre el programa este lo dejo para el final Sandra de Salto provincia de Buenos Aires qué comparación dice si se puede hacer de Alfonsín con Kirchner o Cristina Moncho de Ramos Mejía le pregunta a los panelistas esto me causa Moncho un poco de gracia pero bueno todos los comentarios son válidos sobre los conceptos de Aldo Rico que dijo que en Argentina en el 2015 no habrá elecciones porque el gobierno hace lo imposible solo con ver que son amigos de Putin y Maduro felicita por el programa Moncho Rico fue un golpista no jodamos y no hablemos de lo que hizo con el Modín en la Cámara de Diputados hay 11 millones de razones Moncho Roberto de Boedo le pregunta a Crespo qué pasa que no está más en TV el programa de Racing que a su criterio era el mejor programa porque era un programa político de fútbol con mejor información que sabían de fútbol y no se vendían por nada los felicita y pide que vuelva y a quién hay que votar bueno no está más porque me harté lamentablemente el año que se murió el tipo que nos hizo salir campeones cuando quería que los clubes fueran sociedades anónimas no estuve pero bueno estuve 20 años con el programa de Racing me hartó me harté de la mediocridad me harté de que ahora haya un candidato que nos mandaba cartas documentos ya dije si gana Acuña Olivarona quemo el bodas de oro en cámara así me eche canal 13 clarín o metro de la señal y de los 20 años de programa porque alguien que más allá de que sea abogado y represente a alguien no puede mandarle al único programa que iba contra la usurpación y el gerenciamiento no se puede hacer eco de esas cartas documentos y a quién hay que votar y yo qué sé en realidad no me gusta mucho ninguno pero aquí yo le tengo que contestar no digo porque vos lees las preguntas no no a Sandra de Salto claro una falta de respeto no contestarla bueno Sandra si mal no recuerdo plantea un interrogante una similitud entre Alfonsín Néstor y Cristina si se puede yo entiendo a dónde apunta la pregunta pero tal vez está mal formulada porque yo no busco hacer comparaciones personales son personas diferentes responden a momentos históricos también diferentes sería una respuesta subjetiva si lo que puedo hacer y con mucha facilidad es una comparación de las políticas del gobierno de Alfonsín y del gobierno que inició Kirchner en el 2003 y si vos haces ese análisis vas a encontrar muchas similitudes y continuidades en materia de política de derechos humanos bueno Alfonsín juzgando a la Junta la Conadep la extradición de López Rega la modificación del código de justicia militar etcétera Kirchner en un momento histórico diferente profundizando y extendiendo esa política de derechos humanos hacia los que participaron en otros niveles en el proceso represivo y extendiendo la responsabilidad de a los que fueron cómplices civiles en materia de derechos civiles Alfonsín ley de divorcio patria potestad compartida el kirchnerismo ley de matrimonio igualitario identidad de género es más la ley de matrimonio igualitario entre otras cosas se apoya en como se llama en la ley de de divorcio pero fundamentalmente en la de patria potestad compartida porque si no hubiera patria potestad compartida el matrimonio igualitario tendría una pata inclinada digamos en materia de política exterior las coincidencias son absolutas Alfonsín inicia el proceso de integración regional con el Mercosur lo profundiza Kirchner con el UNASUR y la CELAC así que en esas materias es muy fácil encontrar similitudes y además me parece que hay una similitud también muy importante la elección del 83 fue una elección de ruptura no todas las elecciones son de ruptura la mayoría no lo son de ruptura con qué con el autoritarismo con una cultura de la persecución etcétera tanto la que ocurrió en el gobierno militar que fue la más profunda y extendida pero también la que venía de antes acumulándose conformando una sociedad autoritaria la del 2003 también fue una elección de ruptura en este caso de ruptura con el modelo neoliberal por eso está bien sintetizar lo que significa democracia para todos que fue la herencia que dejó Alfonsín o mejor dicho democracia para siempre con patria para todos que es la herencia que dejó el kirchnerismo hay tres dos no demasiado simpáticas y una así Ramón de Merlo dice que es radical y que aparte de traidor sos un soberbio esto puedo contestarlo yo yo no lo veo soberbio y no lo digo psicoanalíticamente lo digo desde el lugar del tipo que entrevista ¿sabés por qué hacen esas calificaciones? porque no son radicales son antiperonistas ahí hay una gran diferencia los los obnubila el odio y entonces pierden de vista que ser radical es otra cosa ser radical significa tener una mirada nacional popular y además una actitud constructiva la política se hace para construir no para destruir José de Colegiales te pregunta si podés explicar por qué te acercaste a este gobierno creo que más o menos lo dijiste y Vanessa de Mar del Plata en realidad esta pregunta bueno se la voy a hacer porque hacemos todas las preguntas dice que el programa es excelente y si podés decir cuánto se incrementó tu patrimonio desde 1983 a la fecha pero como no con todo gusto además cuando yo fui candidato a presidente legislador senador etcétera todos los años presentaba mi declaración jurada y nunca tuve ningún tipo yo los tribunales lo conozco por una sola razón en la época de las dictaduras porque iba preso es la única razón por la que yo conozco tribunales una pregunta pero no pero vamos a contestar también ¿por qué te acercaste a este gobierno José de Colegiales? ¿por qué? porque lo hago desde la democracia y desde una posición contrafáctica contrafáctica es decir a mí no me gusta que los gobiernos de origen popular sean sitiados cercados condicionados restringidos por los poderes fácticos y entre otras cosas no me gusta porque a través esa experiencia en estos 30 años de democracia hemos aprendido cosas son 30 años del ejercicio de acierto y error que no habíamos podido hacer nunca en un periodo tan prolongado y eso nos ha permitido sacar conclusiones y yo viví lo que le pasó al gobierno de Alfonsín lo viví muy de cerca viví el golpe de estado económico viví los intentos destituyentes de los carapintadas vi cómo se mueven los poderes fácticos en la Argentina cómo son las relaciones de poder cómo te aprietan los medios hegemónicos cómo te aprietan las corporaciones económicas entonces no es que yo me he transformado en oficialista sino que defiendo desde la democracia y desde esa actitud contrafáctica al gobierno y a sus políticas cuando pretenden ser hackeadas por estos mismos personajes para ponerlo en otros términos yo no me voy a parar del lado de los que fueron los victimarios del gobierno de Alfonsín porque tendría el síndrome de Estocolmo y son los mismos victimarios que hoy están operando para condicionar y si fuera posible destituir a este gobierno te doy las gracias por venir por la seriedad rompa termine el programa yo las preguntas que le iba a hacer me invito a tomar un café y lo vamos a charlar personalmente pero dele diga algo termine salude a su admiradora yo tengo una sola admiradora que se llama María Marta que grande gracias por venir Leopoldo y con todo el cariño de siempre si en serio gracias por la seriedad hasta el próximo miércoles que no le vas a tardar en la dignidad y bueno esto es serio y es cultura chau pasela muy bien chau ¡Gracias!